Prepárense a abordar, porque aquí arranca la Paradita de las 12. Dos horas viajando por las noticias, los deportes, la política, la farándula, la cultura y todos los temas que ocupan la atención diaria de los dominicanos y del mundo. Con ustedes, la Paradita de las 12, un detergente para la mente. Acompáñennos. La Paradita de las 12, que huele esta Paradita, la Paradita de las 12, que huele esta Paradita. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la Paradita de las 12. Es un gran placer servir contenidos que aspiramos les agraden y sean del provecho de todos ustedes. La Paradita de las 12, de 12 a 2 de la tarde, iniciando esta penúltima semana de antesala a la Navidad. Aquí está Darío Cuba con nosotros y a Darío Cuba lo felicitamos de nuevo en el aire por su cumpleaños, que fue el fin de semana. Esperamos que ustedes también le deseen los mejores parabienes a él con tal motivo. Así que bienvenido, hermano. Muchas gracias, con un año más, pero conforme y contento. ¿Un año más o un año menos? No, un año más, más cerca de ti, señor. Dice Ilan, el hijo mío, que lo que me va a hacer una misa era, porque es sinvergüenza este tipo. ¿De cuervo? ¿De cuervo? Una hora santa. Bien, entonces el asunto es que, no, feliz y contento, gracias a Dios, pues nos permitió ver un año más de vida y nada, seguir trabajando, porque no tengo otra forma que no sea seguir trabajando junto a mi familia, mis nietos, mis amigos, mis amigas, todos, 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 un abrazo fuerte. Bueno, 17 grados de temperatura amanecimos. ¿Donde usted estaba? Sí, donde yo estaba. ¿No diga dónde era? No, porque se bajó para allá la gente. O sea, mucho envidioso. Sí, mucho envidioso, sí, sí. Pero apenas, señores, a 48 minutos de aquí de la ciudad, del centro de la ciudad. Eso es un privilegio. Sin lugar a dudas. Y llano. Después ya tú subes, hay un llano arriba en la loma. Es que ese espacio combina dos factores que son esenciales para uno. La tranquilidad, digamos, el apartamiento y la temperatura. Y si a usted le gusta la crianza de gallina, de cerdo, de codornices y le gusta la agricultura, también tiene un espacio ahí para usted cultivar los alimentos que se va a comer. Sobre todo en materia de plátano, víveres y hortalizas. Como dicen en el campo mío, víveres de abajo de la tierra. ¿Túbérculos? Sí. Yo dice, víveres de abajo de la tierra, de que a la yuca, a la yautía. Y usted hace también sus canteros y ahí tiene lechuga, ahí tiene pepino, ahí tiene sus tomates, berenjena, etcétera, etcétera. Cilantrico. Lo siembra y lo cultiva con sus propias manos. Eso tiene un valor extraordinario porque es como comprobar la mansedumbre plena de la naturaleza. Sí, sí, sí. ¿Le parece bien? Mire, yo haciendo el programa esta mañana en Cananga Televisión, el matrimonio de Cananga, ese múltiple picoteo va a matar a uno, pero bueno. Y yo decía... Lo que era de otra. Decía que me gustaría que nuestros políticos le dieran un descanso a la gente. Ese lío... Una tregua. Una tregua, sí, un descansito. Está bien, mire, ya. Vamos a dejar los procesos para enero. Vamos a dejar este dime y direte y esta... Quitémonos los guantes. Sí. Y nos los ponemos después de Reyes. Es una buena figura empleada por ti. Porque el presidente, Luis Abinader, está haciendo algo a mi juicio positivo. Anunció, bueno, vamos a entregar mil trescientos pesos más para que la gente complete ahora su cena. Pero imagínese usted, con gente de chismografía todos los días. Y Camacho por un lado. Y Jennifer Ince por el otro. Y fulanito. Y que sí, que vamos a meter... Y que ahora hay más. Y que si vamos a meter preso a Danilo. Pero, sí, métanlo preso. Si tiene prueba, pero en enero. Entonces, si no... Ustedes estén tranquilos. Un respiro, un respiro. Que la gente... Eder, hay tres cosas que la gente necesita hacer tranquilo. Yo te voy a decir dos porque la otra no se puede decir. Ajá. O no se debe decir. Pero la gente sabe. Sí, la gente sabe. Comer tranquilo. Sí. En paz. En paz. Porque esa discutidera todos los días, cada vez que tú pones la televisión... Bueno, la Biblia lo dice. Es preferible un pan duro en paz que no un filete en discordia. Sí. Entonces, dormir tranquilo. Porque la gente cuando no come tranquilo, no duerme tranquilo. Así es. La tercera cosa, se lo dejo a la imaginación. Sí. Otro aspecto importante, una tarea importante para los medios de comunicación durante estos días previos a Navidad y al largo feriado que comienza el jueves. Ajá. Es hacer llamado a la población para que asuma conductas de prudencia cuando va a manejar. Vi en la madrugada del domingo, falleció una pareja de novios en un accidente automovilístico. La pena. Claro. Eso llena de mucho luto y dolor a dos familias. Sí. Entonces, inspirado en ese accidente, yo creo que pudiéramos utilizar ese hecho para que la población que se va a desplazar, que va a tomar carretera, que se mueve por diversas avenidas y carreteras del país, que lo haga con prudencia, que lo haga con un nivel de seguridad, de serenidad, porque, y que recuerde que no puede hacer uso del alcohol mientras se está manejando. Si guía, no tomes. Si tomas, no toma el guía. Entonces, el asunto es el siguiente. A los camioneros que transitan, acaba de llegar nuestro querido compañero Félix de Sena. Félix de Sena, que estuvo el fin de semana celebrando el triunfo del escogido. Falta un día. Falta un día más. Entonces, le decía a los camioneros que transitan por la, esta calle, ¿cómo se llama? La circunvalación. Señores, por favor, respeten a los conductores que van en vehículos pequeños y livianos. Transiten por el lado derecho, porque el lado izquierdo es para vehículos livianos. No le tiren los camiones encima a la gente. No le den cambio de luces totalmente pegaditos. No es necesario eso, porque la vía es bastante ancha. No hagan eso. Ustedes van a hacer que se mate mucha gente ahí, sin necesidad. Los choferes de camiones, los que llevan, los camiones que tienen cuatro ejes y ocho ejes, y los que tienen doble, doble, ¿cómo se llama? Doble. Pero ya no van a circular a partir de la próxima, del jueves. Los vehículos pesados, excepto los que transportan alimento, ¿verdad? Sí, excepto los que transportan. O sea, yo creo que eso ya no, nosotros no vamos a tener las carreteras muy ocupadas. Yo creo que hoy baja también la cantidad de vehículos en las ciudades de Santo Domingo. Ya se siente. Por la cantidad de muchachos que no están en la escuela. No, y la cantidad de empresas que cada vez es mayor que en este periodo a vacaciones colectivas. O sea, las vacaciones colectivas de las farmacéuticas, por ejemplo, que son muchas. Sí, muchas. ¿Visitadores a médicos? Sí, sí. Tú calculas que en esta ciudad tiene que haber más de 20 farmacéuticas grandes, más de 40. Tú calculas la cantidad de visitadores a médicos con vehículos y son miles de carros menos que hay en la calle. Ciertamente. Pero caramba, eso es una barbaridad. Llega un momento que se te pega un pegadito atrás en el vehículo, un socamión enorme. Sí. Y lo dan camión. Da miedo. La intención es arrollarte. Si no lo hacen es porque sabrá Dios por qué, pero la intención es arrollarte. Pero hay dos vías en el lado derecho a los camiones enormes. Y ahí en la carretera de, ¿cómo se llama? La carretera esta que va hacia el aeropuerto. ¿Las Américas? Sí, las Américas también. El lado izquierdo para el vehículo liviano. Por Dios. Vamos a desarrollar una, durante los días que estemos aquí en el programa, vamos a hablar de la importancia que tiene que la gente respete las señales, que haya una cordura en la manera como nos manejamos en las carreteras para evitar accidentes. Para que, porque las tragedias que son propias de los conductores en este periodo tienen una doble significación. Mira, yo traje un video cortito. Ojalá que el mate pudiera colocarlo. Pues yo quiero verlo antes de los deportes. Ese video cortito. Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Si antes... Ahora, no sé si... Para ver ese tipo de galdeo que no lo conocía. Yo no soy, yo no he jugado mucho... Tengo deporte. No, no, de... De basquetbol. La forma en que estaba galdeando... Este señor, este es otro joven. Ah, es Durán. Es Kevin Durán. Nos llama. A Fred Johnson. Esa forma tan... Ah, pero usted no sabe nada. Eso es cuerpo a cuerpo. Eso es un debate de cuerpo a cuerpo. No, pero esa forma de galdeo... No, no. yo no la recuerdo que se utilizara se estaba cayendo Durán descansado jugó 46 minutos no está bien yo para que tú me lo aplicaras Durán está líder en anotación de la NBA y es el que está defendiendo el estatal número 2 de la NBA lo que yo critico y lo critico de verdad es el hecho de que un un jugador de baloncesto uno solo tenga el privilegio digo yo, de violentar unas normas y que la liga se lo acepte que una gente diga, no yo no me voy a inyectar y no me voy a inyectar y le doble el pulso a la liga y finalmente no se inyecta y le dejen jugar bueno, pero él ha pagado la consecuencia si, pero lo van a dejar jugar no, es que la liga no te puede obligar a vacunar ahora el estado de Nueva York dice, tú no juegas en ninguna cancha bajo techo ah bueno, pero él va a jugar pero no a Nueva York le van a dar juego no, pero no a Nueva York pero es contra la liga el asunto no, no, es contra el sistema es contra el sistema no, porque la liga no te puede obligar a vacunarte no, pero si te puede castigar por no vacunarte si, si el equipo no te permite si tú dices yo no me vacuno y no juego entonces las canchas donde no se permite jugar personas que no estén vacunados ni entrar entonces ahí a él le descuentan el dinero él perdió, él perdió Cordero 380 mil dólares por juego que un solo jugador que un solo jugador o sea, él perdió de una liga si no, espérate porque ahí yo no estoy con con Caerí pero Caerí asumió las consecuencias él la asumió o sea, él perdió 380 mil dólares por juego el equipo de su equipo ha jugado 27 juegos él ha perdido ya una fortuna si ha perdido ¿cuántos juegos? definitivamente bueno de todos modos aspiramos dígame señor espérate un momentito adelante porque este señor ha dicho ha dicho una cosa terrible espérate que 380 el director está por ahora dale 380 por ¿por cuánto partido? ponle 20 por 20 7 millones 600 mil dólares si hasta ahí llega la tozudez hasta ahí 7 millones 600 mil dólares hasta ahí llega la tozudez y como una gente puede entender que solo él tiene la razón entre una cantidad inmensa de personas porque Manuel no ha perdido nada porque Manuel no juega no Manuel 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 no ha perdido nada Manuel lo que está corriendo un riego pero ¿cómo se explica que una persona que una sola persona no lo haga el hecho de que la mayoría o casi la totalidad excepto uno no lo haga tiene que decirle a esa persona que no lo va a hacer que él le está equivocado ahora Cordero lo que pasa es que el tiempo a él no le ha dado la razón ¿verdad? pero sucede que la liga tiene ahora mismo cuántos jugadores en protocolo de enfermedad de COVID una cantidad todos vacunados todos vacunados ok o sea eso es lo que él ahora mismo dice bueno yo no me he vacunado ¿verdad? no me he puesto la vacuna pero le tengo una noticia a ustedes la liga el equipo de Chicago tiene seis jugadores en el protocolo de COVID todos vacunados los Lakers tienen siete todos vacunados en el fútbol americano hay una cantidad enorme de jugadores de hecho se suspendieron varios juegos anoche la NBA se suspendieron cuatro partidos por por el COVID por el COVID a un punto que la liga estuvo obligada en una reunión con el sindicato de jugadores a aprobar un reglamento para contratar jugadores reemplazo ¿para qué sigue el juego? para que porque hay equipo que no tiene jugadores tú no puedes si no tiene un mínimo de ocho jugadores uniformados no puede empezar un juego de basquetbol porque el juego es muy intenso no es verdad que se puede jugar 48 minutos y por eso tuvimos a durar la semana pasada jugar 48 minutos en un juego cayéndose literalmente que esto no sea digamos un argumento para los que se niegan vacunarse porque lo propio puedo decir de una persona que lamentablemente falleció en la madrugada de hoy cercana a mi familia eh a los 90 y tantos años y no se había vacunado le dio el COVID y falleció en esta madrugada o sea es que es importante vacunarse porque esos peloteros posiblemente no se esos basquetbolistas no se han vacunado pero eh se recuperan rápidamente ahora no es igual que le de no estando vacunados que el hecho de que le de estándolo al final al final se sabe que el 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 98% de la persona que le está dando COVID no está vacunado pero usted está dentro del porcentaje de un 2 en la NBA el 98% del jugador está vacunado hay un 2% de no está vacunado pero en el caso de de lo que está ocurriendo la NBA le ha dicho y ya lo hemos demostrado ya se ha demostrado que se necesita un refuerzo se necesita un refuerzo obligatoriamente para la vacuna eh o sea es como cuando usted se pone la vacuna cualquiera ellos tienen 2 2 tienen no los jugadores de la NBA solo tienen una porque en el deporte profesional la gente se vacunó con Johnson que era una sola dosis dosis porque los jugadores como viven viajando no tenían como estar para vacunarse eso le ocurrió en todos los deportes entonces la liga le ha dicho a esos muchachos vacúnense de nuevo vacúnense de nuevo pónganse refuerzo para evitar los problemas que estamos padeciendo ahora mismo en Inglaterra lo que está ocurriendo con los jugadores en Madrid ayer solo pudo uniformar una parte de sus jugadores en el Reino Unido está complicado el asunto se ha complicado de nuevo porque recuerden que las vacunas comenzaron en enero del 21 oiganme bien la vacuna la gente comenzó a vacunarse la gente comenzó a vacunarse en Estados Unidos en Estados Unidos y en Inglaterra en noviembre del 2020 cuando la pandemia estaba en noviembre del 20 comenzaron a aplicarse nosotros comenzamos vacunando en marzo del 2021 nosotros tres fuimos los primeros que nos pusimos los 3 nosotros lo de República Dominicana nosotros fue algo sencillamente extraordinario lo rápido que el gobierno pudo conseguir algo de vacunas pero este equipo de trabajo fuimos los primeros que nos pusimos los 3 2 aquí el que no se ha puesto todas las dos y es porque nos quiere pero una cosa sobran aquí hay que botar vacunas pero pero se le agarraron 500 mil a Haití y Haití no quiso cogerla no porque a ellos no le da nada mira son inmunes son inmunes como sabemos si tenemos inmunidad si inmunidad no hombre no se pongan a apoyarse e inventarse con eso aquí hay pruebas que hace para uno saber los niveles de inmunidad que tenga si hay pruebas protéjase protéjase póngase su tercera dosis y no se quita su mascarilla en los grupos y no deje de andar sin mascarilla y lavarse las manos si correcto haga eso haga eso y no se lleve del tigeraje vi un reporte yo por ejemplo ayer fui a una actividad y dice ah tu estas como la re mala sentado aparte si tranquilo en un rincón claro me excusé y dice no es que yo voy a prender un cigarro no quiero que le moleste pero yo lo que no quería tenga yo lo que no quería tenga cero teteo cero teteo yo lo que no quería tenga tu tienes tu excusa yo voy a prender un cachimbo cero teteo el cachimbo quiere mucho papi tu estas antisocial déjame déjame más jota más jota más tranquilo me estoy leyendo un libro que me ha apasionado me ha capturado entonces estoy ahí tranquilo mientras a mi no me hablen mejor si esta mañana leí un reportaje que me conmovió mucho en el periódico al día patricio dirige monero y tres niñas una de ocho una de seis y una de cuatro perdieron su madre que no estaban vacunadas la 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 mamá de esas niñas y que me conmovió la de seis la de ocho dio una declaración bueno de para su edad de ocho que le hacía mucha falta a su madre y todo lo demás la de seis dice no yo no soy huérfana porque yo tengo abuela tengo abuelo tengo papá y tengo tías y tíos que nos cuidan pero la de cuatro fue inconsolable es que imposible inconsolable que le hace falta a su madre por una imprudencia de no querer vacunarse le va a hacer falta a la vida entera la vida entera un dolor permanente ni tía ni abuela compensan pero no hay forma esa madre no quería a su familia simplemente entonces la abuela dice el mensaje de apodo lo dice en fe la abuela que tiene las niñas señores vacúnense que esto es serio porque ella perdió una muchacha 33 años es una pena doloroso con tres niñas es una barbaridad entonces es así el asunto mire antes de que él haga la pausa yo creo que merece una pausa yo no sé si usted lo comentaron la elección en Chile no lo hemos comentado mira y lo dije la elección del izquierdista si pero pero claro es de izquierda porque estaba ante un tipo que era de ultraderecha él no es de ultra izquierda pero lo sorprendente a mi siempre me sorprende cuando digo que Maduro felicita a un candidato a un presidente es que lo otro era terrible si si estamos de acuerdo lo otro era lo que se enfrentaba a Chile era a una tendencia de a la derecha de Donald Trump y a la derecha de Bolsonaro o sea estamos hablando de que que ya hemos visto dos ejemplos de y sobre todo el de el de Brasil con un tipo como Bolsonaro lo que le ha costado a esa nación los muertos por la pandemia el retroceso de ese país la quema de la Amazonia para los ganaderos y para proyectos inmobiliarios o sea eso ha sido un desastre para el mundo para el mundo entonces Chile se enfrentaba a un muchacho de 35 años que tenía 3 años cuando se hizo el referendo de si se hacían elecciones en Chile sin Pinochet ¿recuerden? sí, sí, sí ese él tenía apenas 3 años cuando se realizó aquel referendo el sí y el no el sí y el no él tenía 3 años o sea estamos hablando de alguien que no tiene que ver nada con el pasado es el primer cambio generacional dentro de Chile radical sí, pero él no es radical lo que no es radical por la sí, porque ya se fueron los Frey ya se fueron los Lagos ya se fueron los Bachelet ya se fue todo el mundo todo el que estaba dentro de aquel grupo y eso que Chile en un momento cuando ganó Piñeira la primera vez fue cuando la sociedad o la izquierda unida cuando Onamí iba a ganar y no le permitieron y pusieron a Eduardo Frey de nuevo ¿qué pasó? que él se fue sacó un 22% entonces Piñeira gana la derecha por primera vez en Chile y eso permitió que unos cambios más dentro de lo que es la estructura chilena y ante la situación económica y social que vive Chile actualmente esto abre un compás de esperanza sí, pero hay una situación abre un compás de esperanza porque es una visión distinta él tuvo Cuba en un movimiento para la educación de calidad y gratis sí pero hay una situación la noticia que yo tengo salvo que tú me desmientas o alguien me llame y diga lo contrario es que hay un sector del empresariado que ha estado sacando su dinero de Chile y llevándoselo para otro lado pero al final vuelve y lo trae porque es un país estable la inestabilidad la inestabilidad no la provocaron no la provocó este que ganó no la inestabilidad se provocó antes ya existía ya existía y el otro es que me luce Feli que hay una tendencia de elegir presidentes jóvenes y que se identifiquen de cierto modo interpretados por algunos sectores de izquierda parece ser que hay una tendencia en América Latina y yo creo que se va a continuar los pueblos eligiendo hombres jóvenes y me gustaría que fueran hombres jóvenes pero que entiendan los procesos que tengan sentido histórico lo que pasa es que Chile y ese era el comentario que quiero hacer vio el problema que tenía al frente yo tengo estos dos candidatos nosotros tenemos que salir a votar porque ese señor no puede salir presidente de este país 1.2 millones de personas que no votaron en la primera vuelta salieron a votar en la segunda 1.2 millones oiga me estamos hablando mucha gente o sea bueno él ganó por un millón de votos ganó por 11% cuando él no ganó la primera vuelta como 80 y ¿cuánto? 85 de los votos que se habían computado cuando yo lo dije ya o sea eso es lo que te indica que que la gente el discurso de él y de la gente dice espérate espérate nosotros no podemos permitir que un tipo que se identifica como ultraderechista y que dice vamos a hacer las reformas neoliberales más profundas que se han hecho cuando Chile con las reformas neoliberales privatizó el agua privatizó la educación o sea todo todo lo que le dijeron que había que hacerlo la reforma que ahora al paso de los años se han dado cuenta que son reformas negativas ese tipo dice no, no, no la vamos todavía vamos a hacerla más y todos y todos los movimientos de protesta que ha generado eso sobre todo con los incrementos en el combustible incremento en el costo del transporte y ese tipo de cosas exacto que ha creado manifestaciones de protesta importantes muy importantes desestabilizadoras incluso si ya lo vimos si vimos lo que ocurrió en Chile el se llama Gabriel Boric Gabriel Boric Boric todos los intelectuales latinoamericanos estaban con él todos todos si si se sumaron todos los intelectuales hace 10 horas con el 99.95% de los votos contados Gabriel Boric ganó con el 55.97% cuidado de los votos asegurando la victoria totalmente entonces es el es el presidente más joven que ha electo de Chile el de Chile el más joven toda la historia bueno sin corbata la tendencia y ha tenido buenos presidentes en Chile ha tenido muy buenos presidentes la legión de presidentes Lagos fue un buen presidente Bachelet el primer presidente los presidentes de transición de ellos fueron buenos Bachelet tiene una historia ustedes conocen de Bachelet desde lucha y de por eso es lo que pasa por eso me gusta este porque llega un momento en que tú dices por ejemplo en República Dominicana finalmente tenemos un presidente que nació después de la era exactamente tenemos un presidente que nació después de la era entonces ellos tienen un presidente que nació después de Pinochet en que sentido en que sentido que tenía tres años cuando se hizo un referendo él solo tiene la dictadura de referencia allá no hay reelección no tiene esa mochila y esa hay gente que ha salido del poder con un porcentaje enorme de popularidad digo y ahí si es aquí Bachelet salió con 70 cuando salió el primer gobierno y Lago Lago salió con una popular altísima pero estos jóvenes no tienen como la maldad la malicia que dejan la dictadura no la tienen no cargan con esa mochila no importa no importa con eso al no tener vínculo con el pasado ni con uno ni con otro no está obligado a actuar en función de porque hay veces que tú estás obligado yo tengo yo tengo esto atrás de mí yo tengo que hacer de esta manera o de la otra no la tiene finalmente está libre de esa situación las ataduras esa atadura cuando lo vemos chile me refería a eso que el término tuyo es más correcto esas ataduras históricas que muchas veces inclusive nosotros mismos yo tengo mis ataduras verdad de esas cosas que no yo voy a hacer tal cosa porque no vaya a hacer cosas que vayan a decir algo así es pero eso eso muchacho no hacemos una paradita recordándole a Darío y a Félix que ya la palabra mangú está reconocida en la RAE creo que es un término que universalmente y qué definición le pusieron mangú un asunto que se hace con plátano y cayuca no es mangú no y con plátano no es definido es definido de plátano es de plátano igual que el mofongo el mofongo de plátano ahora hacen mofongo de guineo mofongo de yuca ay yo me comí uno muy bueno de cepa de apio eso es bueno pero exquisito es un exquisité la cepa de apio es buena como quiera sí pero mangú de cepa de apio es exquisito es puré perdón puré mofongo y puré pero oigan bien el que me vayas a regalar para tenerle en hoja que sea de plátano no lo inventes poniéndole yuca y con chiste que necesito no 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 el 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 como se llama el pastel en hoja es de plátano no inventes yo recomiendo le recomiendo a usted que reserve su porción con maría su cara maría hace unos unos pasteles en hoja exquisitos pero maría no ha venido aquí a ofertarlo porque yo estaba bueno todo el mundo sabe que ya lo prepara claro que sí ahora este año no ha habido rifa maría no hizo rifa este año el cochinillo que iban a traer relleno de mol quien fue que maría vamos a hacer una paradita la tabla Bueno, aquí estamos de regreso en la paradita de las 12. Quiero saludar, que me perdone, pero olvidé su nombre. Ya a esta edad se recuerdan pocos nombres. Al señor de una farmacéutica que fue a mi casa y me identificó, él sigue la paradita de las 12, le mando un saludo a Darigo, un saludo a Félix. Muchas gracias, señor. Valoramos sus elogios y esperamos no defraudarle. Eso tiene para nosotros un papel importante, el que la gente valore las cosas que hacemos y que lo haga más que por cumplimiento, como una expresión sincera de satisfacción. Así que gracias por sus piropos. Me acordé mucho el fin de semana de Félix, de Félix de Sena, porque yo sé que Félix de Sena es seguidor de la periodista y novelista Rosa Montero, que escribe para el periódico El País. Y entonces ella, en una conferencia que estaba dictando sobre el arte de leer, él señalaba, ella señalaba, iniciaba esa conferencia señalando que a Mario Vargas Llosa cuando ganó el premio Nobel, sería como en el 2010, Félix, no me acuerdo. En el 2010, sí, más o menos. Bueno, le preguntaron que cuáles habían sido los hechos más importantes que marcaron su vida desde que nació. Y él dijo, aprender a leer, que es el hecho más de mayor significación, de mayor trascendencia, de mayor importancia en su desarrollo como intelectual, en su desarrollo como escritor y como persona. Dejo el tema para ver qué piensan ustedes, si eso es un hecho que puede marcar tan significativamente a una gente que luego lo mencione, señalando que en su vida lo más importante que le ha pasado ha sido aprender a leer. Yo escuché, Ed, en ese mismo tenor, a un escritor holandés, más que holandés, nórdico, de gente de esa zona, no de los Países Bajos, sino ya nórdico, decir, que cuando él tenía siete años, su madre le dijo algo, y él es un escritor de novelas, en negras, muy famoso, guionista en esa zona, Henkel, dijo, su mamá le regaló un libro y una bicicleta, y dice, con estas dos cosas te hago libre, mi hijo. ¡Guau! Una para moverse y otra para pensar. Le dijo, con estas dos cosas ya tú no necesitas más nada. Una bicicleta y un libro. Ahora, Félix. O sea, cuando tú lo ves, desde ese punto de vista que ella se lo dio a su hijo. Ahora, pero, pero, antes de que se me olvide, porque hay cosas que uno lee, que uno lee, en España, estaba en un kiosco leyendo un libro, no recuerdo el nombre del autor, pero el pasaje decía lo siguiente, si yo sé que tú ibas a ser presidente, te hubieras mandado a la escuela a aprender a leer. Algo así. No recuerdo, porque hay cosas que marcan. Al oír eso, pensé en ti, porque regularmente los políticos dejan de lado esta tarea, es decir, no se forman, no procuran enriquecer su léxico, ni les interesa aprender a pensar y aprender a organizar sus ideas para plantearlas con la mayor corrección posible. Es una tarea... Bueno, es tan así que a uno le llama la atención cuando a un político de un pueblo joven uno lo escucha hablar y lo hace correctamente. Mira... Bueno, por a mí, yo recuerdo hace 20 años que yo escuché al buen amigo que pertenece a las filas del PRM, antes era del PRD, articular a Mario Torres, y yo digo, pero si hombre da jabón, que bien articula. Sí, sí. Porque a ti te extraña... Es que extraño. ...escuchar a los políticos de esos lugares articularse, o sea, hacer un discurso tan bien articulado sobre cualquier tema. Es sorprendente cuando tú lo escuchas. Y mientras más te alejas de la capital, más complicado tú escuchas porque... Darío, que ha escrito sobre el tema y tiene libros publicados al respecto, podría ampliar este concepto. Hay algo en lo siguiente, hay una conferencia que yo he llevado a Nueva York, he llevado a New Jersey, y a otra parte del mundo, y se llama Hablar Bien Abre Puertas. En esa conferencia que demora quizás una hora, una hora y diez, una hora y quince, yo planteo que nosotros los seres humanos, en la lectura y el aprendizaje, es como el ahorro en los bancos. Si tú tienes depositado mil pesos, tú no puedes girar por mil quinientos. Si tú tienes quinientos pesos depositados, tú no puedes girar por mil, tú no puedes sacar mil. ¿A qué viene esto? Bueno, porque si tú te has leído un libro magnífico que se llama Juan Salvador Gaviota, solo ese libro, solo ese libro, tú vas a hablar solo de Juan Salvador Gaviota porque ese es tu ahorro interno dentro de tu cabeza. Si tú has leído muchos libros de cultura general, de políticos, de todos los libros que tú entiendas, de poesía, de la Biblia sobre todo también, entonces tú tienes suficiente argumento como para articular de manera precisa las ideas que tú tienes para conectar con la gente. Hablar bien no significa que tú pongas las L y las R donde van. Hablar bien consiste en tú conectar con las personas, que lo que tú digas la gente entienda como tal. Es decir, la creación de pensamiento y tú lograr influir en las personas con las que tú estás hablando o haciendo el discurso para obtener la ganancia de causa de lo que tú quieres comunicar. La cultura tiene hoy día un reto importante y es procurar que le llegue a la juventud así como le llegan los memes, así como le llegan esas cosas que son pasajeras y que a lo mejor no encierran ningún tipo de riqueza intelectual, pero que son devoradas, que son apreciadas por la juventud y que las reproducen con una facilidad espantosa. Yo creo que así mismo podrá en el futuro perpetuarse el conocimiento, la buena lectura, el pensamiento, si logramos que la literatura, poesía, ensayo, novela, cuentos, pueda buscar una fórmula que le permita mantener delante de una pantalla a un joven el mismo tiempo que ese joven tarda viendo otras cosas que son de menos importancia. Cosas irrelevantes. Sí, pero en esta época... Félix, espérate para que arranque. ¿Cómo se llama el conjunto de todos esos símbolos? Imoji. Imoji. Sí, que te voy a decir algo de los Imoji. Entonces, es un buen tema ese. Lo que uno... La pantalla, ¿qué se ha robado? Se ha robado eso. Porque a ti, a mí, que nos gusta y nos formaron con la lectura, tenemos una dificultad. A veces la pantalla te hace no leer, te hace parar, te distrae, te distrae, te distrae, porque te atrapa en otras cosas. Un paréntesis, teniendo en la misma pantalla toda la literatura universal que usted quiera, gratuitamente, que la puede bajar. Sí. Teniéndola ahí en PDF. Sí, sin embargo, usted nota como un muchacho, un joven, puede votar dos horas de su tiempo, en una mañana, en una tarde, viendo otra cosa. Bueno. Pero no lo hace leyendo un libro. Entonces, ahí está el reto. Ahí está el reto. ¿De qué manera la literatura va a conquistar en el futuro la lectura de los jóvenes con la misma pasión y el mismo deleite con que ese joven disfruta hasta de juegos que son juegos digitales? Sobre todo, esa última parte, tú lo oyes, atajalanes, que se formaron en la época del nacimiento de los Playstation, con hombres ya de treinta y tantos años, sentados, jugando en redes, con otros en otro país. Y se convirtió... Horas. Y se convirtió... Horas. Y eso se ha convertido en un negocio altamente lucrativo. Sí, sí, porque es un negocio lucrativo. Y peligro, y peligro... Pero además lucrativo y peligroso. Porque yo he visto jóvenes que se la pasan con ese juego, pero solamente de muerte, de asesinato, de ese tipo de cosas. No, se termina medio loco. Y entonces, cuando esos jóvenes se paran de ahí, lo que tienen en la mente es disparar con una arma larga o una arma de fuego. Pero lo propio pasa, y quizás nosotros también hemos sido víctimas de eso, Lo propio pasa con una serie de programas que se producen en YouTube, o que se producen para YouTube, Que no te dejan ningún aprendizaje. Decía Ernesto Sábato, que él no lee ningún libro, que no le enseñe algo. Pero nosotros vivimos viendo programas que no le enseñan nada. Y caemos, somos víctimas de esos programas. Entonces, como la cultura... Ya nosotros no tenemos tiempo para eso, pero como la cultura podrá conseguir que las futuras generaciones puedan permanecer delante de una pantalla, El mismo tiempo que permanecen en otras cosas que son insustanciales y relevantes... Yo lo defino, Cordero de dos formas, y se lo dije a una pariente que me dijo, Recomiérame un libro, yo quiero iniciar algo que es apasionante, la lectura, y qué libros tú me recomiendas. Y yo le dije, mira, tú tienes que dividir dos cosas en los libros. Porque el que yo esté leyendo ahora mismo, una novelita de Vaquero, le dije, El que pueda leerla en un momento determinado, O un libro que no tenga mucha trascendencia, es por lo mismo que comemos Dorito. Hay un momento. Excelente metáfora. Así como hay comida light. Excelente metáfora. Así como hay comida light. Yo le pongo a eso, eso es literatura Dorito. O sea, hay un momento que tú, nada, mira, nada te apasiona más que agarrar un Dorito y uno, ¿a qué no te puede comer uno? Tiene que seguir comiendo Dorito. Sí, sí, sí. Entonces, así mismo hay libros de esa categoría que son Doritos. Ahora hay otros que son más densos. Tienes que saber en qué momento del día tú lees cada cosa. Sí, pero recuerda antes. ¿Tú recuerdas lo burro que no iba a cambiar un poquito? ¿Tú recuerdas? Y la novelita de Vaquero. Claro. Señores, eso había una enseñanza y los de Memín y los de la que siempre vivía volando, el otro negrito. ¿Cómo llamaba el famoso de la novelita de Vaquero? Marcial La Fuente. Marcial La Fuente de Estefanía. De Estefanía. Entonces, oye. Todos eran iguales, pero está bien. Ese hombre extraño que llegó descalvado, con una pistola cayendo, se ve flaco. ¿Y cómo llama la escritora de novelas? Agatha Christie. Agatha Christie. Y otra que es de menos trascendencia. No, espérate. De La Rosa. De La Rosa. Delia Fiallo. Delia Fiallo. Delia Fiallo. Delia Fiallo. La chilena también, pero ya esa literatura más fina. ¿Cómo llama la chilena? La novelista. Sí, la novelista. Ah, tú dices, Isabel Allende. Isabel Allende. Ella ha producido buenas piezas, muchas son ya. Ella es de Natural Life, pero tiene buenas novelas. Pero fíjate, yo decía, respondiéndole a una persona que comenzó a hablar, no mal, sino a tratar de denotar a los escritores, a los que de alguna u otra manera escribimos algo. Yo no me considero que un escritor, wow, no. Bueno, él decía, no, porque eso no sirve para nada, esos libros físicos. Digo, entonces yo hice un análisis rápido. Entonces me acordé de una feria de libros que fui a Brandenburgo, la feria más grande del mundo del libro, en Alemania. Entonces, bueno, después fuimos a España y en cada lugar de parques hay un kiosco y la gente va a comprar el libro. Y contratan en España personas que escriban novelas, dos novelas por lo menos por años, y le pagan bien. En Francia, en cada esquina, tú te encuentras en una librería. Y, ¿qué pasa? Ahora se me olvidó la ciudad que solamente, es que es una universidad, que tienen 15 millones, eso es Inglaterra, tiene 15 millones de libros disponibles, libros físicos para sus estudiantes y que los maestros tienen que ir a consultarlos. Los libros físicos. Entonces yo decía, caramba, fue que el internet no llegó a esos países. Entonces comenzó a buscar otra explicación. Bueno, mira, Feli, yo te mostré los emojis porque hemos caído en la trampa de conversar con muchas personas. Un emoji para acá, un emoji para allá. Entonces llega un momento que la gente se comunica a través de eso y la simbología que se utiliza. Yo no sé cómo no se ha creado una literatura con los emoji, que ya se utilizan por, y tienen una simbología increíblemente... Con dos de ellos tú me dices cualquier cosa. Efectivamente. No hay que escribir nada. Entonces resulta, yo no sé, ese tipo que creó eso, un genio. Sin embargo... Un beso, un aplauso, sin poner la palabra a veces, sin poner la palabra a veces. Sí, una felicitación. Pero, sin embargo, eso te genera una situación de no pensar en literatura. En literatura. Y eso comenzó a raíz del 2005, 2006. Yo lo que sé, Darío y Félix, que el que logre hacer digerible con los métodos actuales de comunicación, con la tecnología de hoy, quien logre hacer digerible los buenos libros, hará fortuna. Porque tal vez podrá conquistar, como conquistan los juegos, como conquistan los pasatiempos... Lo que tú tienes que decir, ¿cuáles son los buenos libros? ...como conquistan los programas... ¿Cuáles son los buenos libros? ...los libros clásicos, los libros buenos, los libros de la mejor literatura. Usted lo pone, la mejor literatura latinoamericana o mundial. Los clásicos y los libros del boom, por ejemplo, de la literatura latinoamericana. Aquí mismo tenemos escritores que son recomendables y que son, digamos, enriquecedores. Entonces, esos libros, cuando logren ser del pastel de la juventud, del futuro, bueno, vamos a tener entonces un futuro de gente que piense mejor, que se pronuncie mejor, que pueda plantear mejor sus ideas, etcétera, etcétera. Mira, por ejemplo, vamos a poner este y molle. Este y molle hay que prohibirlo. ¿Lo tiene en pantalla? Sí, ya, ya, vamos a ver. Este hay que prohibirlo porque es complicado. Ajá. Y yo lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean. Porque aquí hay cosas que son complicadas. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Qué no? No se descarga. No se descarga. ¿Y cuál es? Vamos a ver. Es una señora que tiene un blog en la mano y dice, te lo pego. ¿Eh? Sí. ¿Un blog en la mano? Sí, un blog en la mano, un blog de ocho en la mano. ¿Es una amenaza? Sí, efectivamente. ¿Es una amenaza? Es una amenaza. Y entonces hay que prohibirlo porque al que le mandan un emoji con un blog, una señora con un blog en la mano, cualquiera se quita. Bueno, en lo que Darío y Wilkins se ponen de acuerdo, vamos a hacer una paradita y al regreso entonces. Venimos con los deportes. Venimos con los deportes y lo demás. Seguimos en la paradita. De las doce vamos a hablar de deportes. Hoy hay un partido importante en el estadio Quisqueya. Félix Llanariz. Bueno, lo único que le vamos a decir es que aquí en el Quisqueya de seguro no se hará lo que ocurrió ayer en Santiago. Que la gente prendiera las luces de los celulares y le afectara al lanzador de los leonales escogidos. Eso es cuestionable. Está prohibido. Mira, Eder, tiene que estar prohibido, aunque no lo diga el reglamento, porque esos reglamentos no se escribieron, para pensar que los fanáticos puedan ponerse de acuerdo, para prender las luces de los celulares, ir detrás del home play, enfocarle la cara al lanzador y molestarlo. Yo lo vi. Y aunque no esté escrito, es igual para todo de beneficioso que no se haga. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho el árbitro principal eso? O el auxiliar de segunda, para en el juego, llamar a Félix Fermín, llamar a los directivos de las águilas, díganle por la bocina interna a los que están haciendo eso, que si no dejan de hacerlo, yo voy a cantar un forfí del juego. Y se acabó el problema. Exactamente. Ahí mismo se acabó el problema. Ahí mismo el problema terminaba ahí tempranito. ¿Tú me entiendes? Porque no puedes permitir esto. Ya en una ocasión, un pelotero de las águilas reclamó que en un juego aquí en el Quisqueya, alguien lo enfocó con un láser verde. Ajá. Sí. Y los ojos, si te dan un batazo, eventualmente tú no lo vas a poder capturar. Claro, claro. Porque tu visión está comprometida. Tú sabes que me preocupa de eso, que lo van a seguir haciendo. Eso solo se acaba con una decisión muy fácil. Y me extraña que no veo una comunicación, porque la liga debe de mandarle una comunicación a los seis equipos. Solo ahora mismo hay cinco equipos en juego. Tú le mandas una comunicación diciéndole que responsabilizará al equipo home club si vuelve a pasar eso y dará orden a los árbitros de que luego de un tiempo se decreta el forfí del partido. Otra opción pudiera ser sacar del estadio a aquel que lo haga. Si tú das tiempo a que la seguridad actúe. Sacarlo. Sacarlo. Simple y llanamente. Si hay que sacar diez, sacamos diez. Si son cien, cien. Sacarlo del estadio. El equipo que se responsable. Porque el evento está por encima del interés de esa gente. Sí, simple y llanamente. Tú no puedes permitir ese tipo de cosas que aquí hacemos o que se intenta hacer. La primera vez que ocurra, también me sorprendió. Es más, es una indecencia, Félix. Sí. O sea, la primera vez me sorprende. Pero luego la primera vez tú no me puedes sorprender. No, no. Tú no me puedes sorprender con esto. Además que eso no se hace de buena fe. No, que eso no es. Eso no se hace de buena fe. Entonces, la gente prende los celulares, mueve los celulares de izquierda a derecha. Finalmente, no. Esto es instinto. ¿Dejó mucho Félix Fermín al tsunami o debió sacarlo antes o estuvo bien lo que hizo? Mira, ante el resultado lo que uno fue. En un juego donde los leones hicieron tres carreras por carrera forzada. Anotaron tres. Donde un pichel de los leones en un noveno episodio. Cuatro bases por bola. Cuatro bases por bola. Y donde un partido como ese fue una locura lo que uno vio en ese juego. Literalmente una locura. Hoy yo no sé cuántos brazos disponibles tendrán esos dos equipos para el juego de hoy. Otra pregunta, Félix. ¿Tiene Melky Cabrera condiciones defensivas para hacer el outfield de ese equipo? No, no, ya hace tiempo. Que Melky no es un buen jugador defensivo. Hace tiempo. Pero tú quieres tenerlo en el line-off. Entonces tú tienes otro bateado lesionado que es peor que él defensivamente. Y ahí te viene con que, bueno, él no me hará tanto daño jugando en el left field. Como uno supone. Eso, estoy interpretando muchas de las quejas que he escuchado de algunos fanáticos. Son fanáticos y por eso es que son fanáticos. No, no, y todo el mundo porque se perdió. Porque te voy a analizar el juego. Y todo el mundo porque se perdió el juego definitivamente. Sí, porque se perdió, claro. ¿Tú entiendes? Es un juego donde tu equipo hace nueve carreras y pierde. Exactamente. Eso es lo que duele. Afro me hicieron doce. Pero el juego habló con esos rolling que dan un malvado y sale con base llena. El juego habló ahí. Es pelota. Eso es pelota. Eso es pelota. Ahora bien, hoy puede ser totalmente diferente el partido. Sí, y bueno, pero hoy es un juego de muerte súbita. Hoy las águilas no tenían lo que tenían ayer. De que podían darse el lujo de perder y jugar hoy. Lo único que le favorece a las águilas es la ley de promedio. Lo único. Después más nada. Van a jugar en la capital. Los leones han ganado juegos importantes en los últimos años. Por eso le llaman. Por eso el equipo vende la idea de que son duros de matar. Y las águilas no jugó para 500 fuera de su play. De su play. Eso desfavorece. Todo esto en un juego. Hoy se acaba todo. Hoy ya tendríamos los equipos que son finalistas para el round robin. O van a estar en el round robin la próxima semana. Que es el inicio del próximo lunes 27. ¿Qué vamos a estar? ¿27? ¿El próximo lunes 27? El 27 comienza el todos contra todos. Félix, ¿cómo marchan las votaciones? Lo que se ha conocido hasta la fecha para el Salón de la Fama. Bueno, hasta ahora David tiene un 82% con el 10% de las boletas computadas. Eso es una saludable... Claro, porque si con una muestra... Porcentaje saludable. Si tú con una muestra estás sobre el porcentaje del 75, también están Barry Bonds y Roger Clemens. Se habla de que terminarían por un 68, un 70 estos. Sí, porque en proporción a las que han llegado. A las que han llegado. Y entonces se actúa de manera diferente porque todavía quedan muchos votantes de una edad que no están de acuerdo con lo que ocurrió con los anabólicos. Hay un grupo de votantes que dice, esos números están ahí. Y tú no puedes ignorarlo. Un grupo de votantes jóvenes. Me suscribo, me suscribo ahí. Yo también, yo votaría por ellos. Porque ya están ahí. Y el béisbol se benefició de los números de ellos. Además, no lo hicieron por eso. Oye, mi... Porque otros se cansaron. No, y hay dos. Hay dos, Cordero, que la gente tiene que saber. Que se ha establecido en libros que Barry Bonds usó anabólico a partir de la temporada de 1999. Ya él era un toletero. Ya él era Salón de la Fama. Sí, claro. Ya él había sido tres veces jugador más valioso. Y cuatro veces había quedado un segundo. O sea, ya ahí él era el mejor pelotero de la Liga Nacional. En ese momento. Como uno lo veía. Y Roger Clemens, antes de usar anabólico por primera vez, ya era tres veces Sayon. Ya era tres veces. Roger Clemens ganó el premio al Sayon en el año 1986 y lo repitió en el 87. O sea, ya él era uno de los mejores lanzadores del béisbol. Cuando fue a Toronto, ya ganó el primer Sayon y apareció un trainer que lo inyectó por primera vez. Con esa sustancia, convirtiéndose posteriormente en un lanzador de otro planeta. ¿Cómo era que le decían a Roger? El cohete. El cohete. O sea, esos dos jugadores, su carrera les sirvió para tener números obscenos. Sí. No para convertirlo en buenos peloteros. Porque a ellos lo convirtieron a ellos dos en dos peloteros de otro planeta. Clement terminó ganando, ¿cuántos? Siete Sayon. Y eso no podría abrir la puerta o llenar el camino para, digamos, a Alex Rodríguez y a... El problema de ellos... Y demás, y demás. El problema de los otros con relación a Alex Rodríguez, que Alex Rodríguez fue encontrado violando la ley. Y lo negó. Es santísimo. O sea, en el caso de los otros, en el caso de los otros, nunca fueron suspendidos por anabólico. O sea, todo lo de Barry Bones es sospecha. Todo lo de Roger Clemens es sospecha. Y lo de Sammy. Y lo de Sammy también es sospecha. Sammy salió en la lista que publicó el New York Times. No publicó, dice, tres nombres estaban en esa lista. Alex, David y Sammy. Manny. Ah, Manny no estaba. No, Manny también fue de los que dio dos veces positivo. Entonces, en el caso de Alex, dos veces positivo. Y le perjudica el perjurio. El perjurio. ¿No entiendes? Entonces, él es distinto. Él ha hecho muchas cosas para compensar esos problemas. Y posiblemente tendrá nueve años más en la boleta. Y en nueve años la percepción del mundo puede cambiar mucho. Cuando uno habla de Alex, inevitablemente piensa en la ex pareja. En Jennifer López. Jennifer López, que parece que es complicada, porque ya aquí comienza a tener problemas con Ben Affleck. ¿Cómo complicada? No, porque eso no es para mucho tiempo. ¿Cómo que no es para mucho tiempo? No, eso no es para mucho tiempo. Eso es relevo cada dos años. ¿Tú crees? Sí, claro. No será que, bueno, una señora, ella... Si sigue así va a quedar sola. Ella tiene 50 años, ya entró, dobló dentro de una curvita de que muchas señoras comienzan a usar pochún. Bueno, quizás eso lo está afectando. Inventor. O sea, hay una señora. Entonces, si la pareja no lo usa, hay problemas. Además, ya tiene que entender que ese hombre, esa pareja que tiene, es un hombre que viene, que sale de un problema de consumo alcohólico. Y posiblemente eso ha inestabilizado su personalidad. Fuera del aire, no voy a decir algo. Bueno. No, no, no. Entonces, en el baloncesto, lo que hablábamos ahorita, se le permitió a los equipos, por encima de lo que es el tope salarial, acordarse de... Acordaron tener cuatro jugadores reemplazos, hasta cuatro jugadores reemplazos si el equipo lo necesita. Tony, si los Lakers no ganaban con Anthony Davis, ahora sin él, ¿qué será de ese equipo? No van para aparte. Oye, mira, no defienden. El problema es tan grave de los Lakers con Anthony Davis, que Anthony Davis va a ser reevaluado en cuatro semanas. No es que él va a jugar en cuatro semanas, sino que va a ser reevaluado en cuatro semanas. Posiblemente peleo a su temporada. Posiblemente, uno no sabe. Es la misma rodilla. Sí. Es la misma rodilla. Entonces, un ligamento en la rodilla, que tiene un esguince de un ligamento en esa rodilla. Increíble. Entonces... Yo vi ese juego. Es una jugada tonta. Tonta. Y eso es el deporte. Tonta, tonta. Sale, pero ya encarga con la defensa, el tipo rueda y le da la rodilla. Y le da la rodilla. Son de las lesiones tontas. Cuando tú dices, no fue que salté, no fue que hice nada. Simple y llanamente mala suerte. En el caso de Kyrie Irving... Bueno, yo pensaba que ese haya tomado y ya no jugaba. No, que él no jugaba. Él estaba jugando, jugó en la liga de desarrollo de la NBA la semana pasada. Metió 42 puntos. ¿Y lo llamaron? Y lo llamaron. Ah, por bien. Con un contrato breve para la NBA. El muchacho sembromó la cadera con los certes. Jamás ha vuelto a regresar a ser el jugador que él fue. Ha hecho todos los intentos. Sigue intentándolo. Lo sigue intentando. Y ahí está regresando a la NBA con un contrato de pocos días. Hasta que los Lakers resuelvan los problemas de COVID. Pero está ahí y enseñando su talento. Metió 19 puntos. Sí, sí, lo veí. Tirando bien de tres. Sí. O sea, si él puede hacer eso. Porque el problema de él es que con la edad se ha agravado el principal problema que tenía él. ¿Qué cosa? Defensa. Ah. Ese es el problema de él. Que tiene 5'9, 5'10. Y es difícil, no puede defender a nadie en la liga. Ahí es que está el problema. La gente dice, ¿y qué es lo que le pasa? Y se lo toma. Porque los problemas de la defensa se han agravado en el caso de él. Simple y llanamente con la edad. Ese es el principal problema que tiene un jugador como él. Me informan que hay un accidente en la Lincoln, Dirección Sur. A la persona a la altura de José Amado Soler. A las personas que transitan por ahí o que piensan transitar por ahí. Que eviten. Porque hay una gran congestión de tránsito en esa zona. Así que ya lo saben. Hay complicación. José Amado Soler es donde estaba la barrica. Sí, ahí mismo. Exactamente. Hay una gran congestión vehicular. Lincoln. Eso va a bañar. A la altura de la José Amado Soler. En ambos sentidos, me dicen. Así que... Eso va... Eso interrumpe el tránsito en la Kennedy, en la Lope de Vega y en la Churchill. Sí, porque hacia arriba. Hacia arriba. Exactamente. Exactamente. Eso interrumpe el tránsito. Bueno. Hacemos una paradita, Félix. Regresamos en breve. Las declaraciones del Papa con relación a las violencias conyugales tienen una contundencia grande porque se producen en el marco de una situación en que una persona va y... en Italia y le hace una confesión. Entonces dice el Papa textualmente que es un acto satánico el que se comete contra personas indefensas. Pero una pregunta, ¿el Papa podrá imaginarse qué es lo que es un matrimonio? No, pero eso es otra cosa, Darío. No, no, perdón. Estamos hablando de la violencia del hombre contra la mujer. Precisamente. ¿El Papa podrá imaginarse cómo es el vínculo de una pareja en una casa? No, porque independientemente del vínculo... Pero puede opinar sobre la violencia, Darío. Sí, independientemente del vínculo que se establezca en una pareja dentro de un hogar, de cómo se lleven, de cuál sea, digamos, su día a día, independientemente de eso, es lo que está satanizando, es el maltrato que se produce del hombre hacia la mujer y esto en el marco de la debilidad que entraña a una mujer. ¿Y cuándo es al revés? De ese abuso. Es que es muy raro. Esos son casos aislados. De 100 violencias que se producen en un hogar, uno lo genera a una mujer. Uno. Si acaso. Está bien. No hay proporcionalidad. Además, que recuérdate que la desproporción viene porque el hombre tiene más fuerza que la mujer. Es una lucha desigual. Es un combate desigual. Le es más fácil a un hombre maltratar físicamente a una mujer que el hecho de que una mujer maltrata físicamente a un hombre. Salvo que no sea la esposa del pelotero que golpeaba a ella al pelotero con una cantidad. Con una olla. Con una olla entre huevos. Yo no digo que no se den esos casos. Se pueden dar. Lo que digo es que hay una desproporción. Bueno, ciertamente. Entonces yo creo que ese podría ser un magnífico tema. Un magnífico tema a tratar con el pastor. Porque implica violencia. Y son declaraciones que todo el mundo acoge. Todo el que está de acuerdo con que nunca se debe ejercer una violencia contra la mujer. Primero porque es tu compañera. Segundo porque es indefensa. Y tercero porque la violencia nunca deja nada bueno. ¿Verdad, pastor? Bienvenido. ¿Cómo estuvo su viaje? Excelente, excelente. Con muchísimo gusto de estar aquí de nuevo. Detenidos en esta paradita de la fe. En tiempos de una gracia especial. Porque hacemos memoria de la venida del hombre de paz. Así es, nacimiento de Jesucristo. Estamos comentando. Estamos desarrollando el tema que se ha hecho universal. En base a unas declaraciones del Papa. Que está satanizando la violencia del hombre contra la mujer. Bueno, tomando como punto de referencia a un caso que se le planteó en Italia. De una familia y de una mujer que prefirió abandonar a su cansada ya de maltratos verbales y físicos. Cansada. Dejó el hogar. Entonces, él, a raíz de ese hecho, da estas declaraciones señalando que es un acto satánico. Sí. Yo no tengo ninguna duda de que la violencia tiene origen en el mal. Sin embargo, es muy importante ampliar la visión del término violencia. Porque muchas veces vemos violencia física. Cuando el hombre o la mujer decide utilizar algo físico para responder a una agresión igual, física o no física. Una de las grandes agresiones que hay en la humanidad es la agresión no verbal. El silencio, el desprecio, el irrespeto y, por supuesto, el desligarse de los principios fundamentales. Digamos, la marca de origen, lo que Dios diseñó. Porque el problema es que cuando tú quieres utilizar las manos para funcionar como pies y los pies para funcionar como mano, te vas a encontrar con una enorme cantidad de problemas y es todo un asunto de diseño. Es que Dios diseñó la relación del hombre y la mujer en complementaridad. Y también en un proyecto de administración conjunta de la creación. Es un tiempo difícil para hablar de este tema porque estamos en una época en donde no de manera igualitaria. La mujer no está buscando ser igual al hombre y no está buscando compartir un espacio con el hombre. La mujer ha desarrollado un sentimiento de venganza. La mujer ha desarrollado un sentimiento de, digamos, de cabeza, ¿verdad? De ser cabeza. Y la realidad de que la mujer tiene ciertos tipos de facilidades que el hombre no tiene, incluyendo el manejo cerebral. La mujer ha ido conquistando espacios y dejando al hombre, en cierta forma, en lo que es el manejo de las posiciones importantes. La mujer ha ido desplazando, de cierta forma, al hombre. Y por otra parte, por ejemplo, vemos en las escuelas, en las universidades, que la mujer está también posicionándose mejor que el hombre. Y si hay más educación, va a haber mejores oportunidades. Y va a haber un desafío mayor cuando la mujer sea la que ingrese la mayor cantidad de dinero. El dinero da liderazgo. Y ya sabemos las reglas, que el que tiene el oro pone las reglas. ¿Verdad? Esa es la regla de oro. Y si la mujer ocupa esas posiciones, va a entrar en un conflicto que la Biblia lo anunció desde el origen. Ahí está en el Génesis, cuando nació el pecado, cuando apareció el pecado, el Señor dijo, el hombre se va a enseñorear de ti. ¿Y qué trajo eso? Una violencia en el trato del hombre contra la mujer, una minimización y desprecio de la dignidad de la mujer, que trajo una revuelta natural de la mujer. La mujer se levantó contra eso. Y tenemos, a partir, digamos, siglo XV, siglo XVI, comienzan a aparecer las primeras propuestas organizadas de las mujeres contra el maltrato del hombre. Hay algunos aspectos colaterales que se han venido manejando en su último tiempo. La violencia económica, la violencia sexual. Bueno, dice, no, porque si el diario que yo le dejo son 100 pesos, son muy pocos, tengo que dejarle mil, pero que no tengo mil para dejarle, eso es violencia económica. Y violencia sexual, si el hombre llega prendido de la calle y quiere tener relaciones con su esposa, hay violencia sexual. Pero resulta que clásicamente a quien le dice en la sociedad que mi muchachita nació con una finca y tiene que sacarle beneficio a eso, es en América Latina y eso se ha populado por el mundo. Al hombre no le han dicho que tiene una finquita y que puede vivir de ella. Adelante, Pastor. Claro. Por supuesto, eso no viene de ahora. Eso no viene de ahora. Eso lo podemos encontrar aún en la misma historia bíblica. Hay una historia muy interesante cuando aparece Jacob y también previo a eso, el siervo de Abraham que va a buscar una mujer para Isaac. Encontramos ahí a la familia de Rebeca que fue muy contenta con un regalo que le había dado el siervo de Abraham. Abraham, cómo fue rápidamente, él, trae ese hombre, ¿por qué no trajiste ese hombre para acá? ¿Verdad? Y rápidamente estaban despachando a Rebeca con ese hombre. Digamos que era la época, pero se puede ver desde ahí y se puede ver, por ejemplo, en el caso de Salomón y en los acuerdos que se hacían entre reyes de la época, cómo negociaban a través de las hijas una relación de paz, que es una especie de venta, es una especie de utilizar a la mujer como un artículo. Pero adicionalmente, para que me explique lo de la violencia económica y lo de la violencia sexual, porque estuve viendo un trabajo de investigación de la Deutsche Welle de Alemania, en la que hubo una muchacha que estaba enamorada de un señor, pero el señor no tenía el dinero para pagar las dotes, y ella buscó el dinero de manera, a escondidas, y se lo entregó al joven, y dice, ve donde es mi papá y cómprame para que nos vayamos de aquí. Claro. O sea, para que usted me arroje el lugar en eso. Déjame decirte, por ejemplo, una forma de violencia silenciosa que entra dentro del área de pecado y no siempre se ve de esa manera. Mira, por ejemplo, una mujer quiere hacer un viaje o comprarse un vestido, y cierra las piernas. Claro. Y entonces, si ese hombre fuera del tipo que no resuelve en la calle, que va a resolver solo con su mujer, tiene que negociar su necesidad sexual. Y la mujer se da cuenta que el hombre está inquieto en la cama, y entonces la mujer de repente le dice, viejo, vi un vestido muy lindo en la tienda, ¿verdad? Y el hombre que está inspirado en ese momento, le dice, vieja, ¿y cómo es el vestido? Pero tú sabes que eso está para ti, ¿verdad? Y ahí se da una situación de prostitución. Hay una perversidad. Claro. Y eso es muy usual. El hombre cierra la cartera y la mujer la pierna. Usted ve por donde vamos. Claro. Como que eso es un recurso de cambio. Claro, un asunto de cambio. Tú no te me prestas, pues entonces mira, resuelve tú con lo tuyo. Eso no está bien. Ese matrimonio no está bien. No, por supuesto. No está bien. Si se fundamenta en ese intercambio, no está bien. Por ello decía Feli, que Feli pensaba que yo estaba criticando al Papa, ¿no? Lo que pasa es que es complicado el asunto. Porque, como dice, porque se convierte en un medio de cambio, ser hembra. Claro, el Papa tiene poca autoridad para opinar sobre eso, igual que todos los sacerdotes, porque ellos han negado el mandato de procreación. Son célibes. Sí, bueno, no sé exactamente. Digo, eso es lo que se ha dicho. Sí, pero hay una situación muy clara y es que el que no ha pasado, el que no se ha puesto en los zapatos de una gente que tiene un matrimonio, le es muy difícil opinar sobre las negociaciones y movimientos, ¿verdad? El, 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 el... El teje-meneje que hay dentro de la... No, pero usted no tiene 50 años casados, no sabe lo que... Sí, pero yo creo que lo que motivó la declaración del Papa fue el hecho de que, primero, una persona fuera a dar testimonio de por qué abandonó su casa y, además, el hecho de que en Italia, Y a la fecha hay 112 personas, mujeres que han muerto de mano de su pareja. Bueno, aquí cuántas van, ¿verdad? Eso son de tres meses, esa cantidad. Exacto. Lo que quiere decir que, mira, lo que Dios propone para el matrimonio es un asunto que haría de las relaciones del hogar un paraíso. Dios propone que la mujer respete a su marido y que el marido ame a su mujer. Y si el marido ama a su mujer, la mujer lo va a respetar con gusto. Pero se da una situación en los países nuestros, por ejemplo, muchas muchachas se casan, no necesariamente por amor, sino por una de estas razones que no son exactamente obligatoriamente las de todas. Pero se casan para salir del lío de su casa, ¿verdad? A veces de una situación incómoda, opresiva, un hogar sin recursos, donde papá y mamá se viven matando porque no hay cómo sostener el asunto. Y ella llega a verse como una carga y a veces el mismo papá se lo dice, y estas mujeres no acaban de casarse. O sea, para eso, aliviantando la carga del hogar. Esa es una de las razones. Otra de las razones por las que las muchachas quieren casarse es para no quedarse, al fin y al cabo, como jamonas. ¿Por qué? Porque la oferta matrimonial cada día se hace más exigua. Y cuando los hombres están casando con hombres y las mujeres con mujeres, el problema del matrimonio heterosexual se va haciendo más incómodo. La estabilidad de un hogar se consigue más fácilmente cuando hay estabilidad económica que cuando no hay estabilidad económica. Bueno, yo no podría decir necesariamente que la estabilidad del hogar, sino que hay por lo menos uno de los ejes transversales que perjudica un sistema de tranquilidad en el hogar y que puede poner situaciones airosas dentro de la casa de enojo para el mismo esposo o padre que no puede aportar, se siente defraudado, a veces deprimido, y esas son situaciones que pueden generar conflictos dentro del hogar. ¿Verdad? Pero, tú te das cuenta que cuando una persona que está en baja, de repente sube, lo primero que pone es una sucursal, ¿verdad? Por lo menos en la cultura nuestra, en la mayoría de las personas... Y los ascensos, general, sí, una muchachita. Claro, claro, tú te das cuenta, ¿verdad? Porque el billete aumenta. Todas las imágenes que nosotros tenemos de esa gente que, sin un pensamiento ordenado en cuanto a lo que es conveniente de la familia, llega a manejar grandes fortunas, las imágenes que tú tienes son de orgía. Hay peloteros que han perdido todo, hasta la vergüenza. El papá de la señora que trabaja con nosotros hace 30 años, el papá de ella, se sacó un premio. Pagaba 25 pesos los besitos en la calle. Y cada vez que llegaba a la casa, decía, ¿y esto es lo que me guardaron? No, yo no quiero eso, yo voy a comer para la calle. ¿Ya ustedes saben que terminó eso? ¿Ya ustedes saben en quién terminó eso? Claro, pero volviendo a la propuesta de Dios para el matrimonio. Cuando la mujer se ha levantado, ¿verdad?, y ha decidido ocupar una posición, digamos, de mayor dignidad, de mayor influencia en el mercado, el hombre no siempre maneja bien esa situación. Tengo un ejemplo en la familia, ¿verdad?, lo voy a contar, el caso, por ejemplo, de mi hermana. Mi hermana se casó con un rico de pueblo. Claro, Dios. ¿Verdad? Y un rico de pueblo significa el hijo de un hombre que tiene tierra, ¿verdad? Y entonces ese hombre es considerado rico en el pueblo, pero maneja pocos recursos, y los hijos también, ¿verdad?, en materia económica. Pero es la persona que tiene con qué beberse una cerveza, con qué llevar a la novia a bailar. Anda montado. Anda montado. Siempre lo anduvo. En esa época en un motor, después en una camionetita, pero mi hermana se hizo médico. Hay un desbalance. Y él no pudo resistir ese desbalance, y por dos oportunidades le tiró un par de tiros para matarla. ¿Verdad? El señor la guardó. Ya él partió primero. Pero ese es un ejemplo claro de cuando una persona que se siente superior, de repente se encuentra a un escalón de base. El triunfo de ella es su derrota. Y eso pasa muchas veces en nuestra sociedad. Y el otro elemento es que las mujeres de nuestro pueblo, gracias al señor eso está cambiando, pero las mujeres de nuestro pueblo sintieron la necesidad de aguantar absolutamente todo. El hombre lo percibió, se enseñoreó y abusó de la mujer, sabiendo que la mujer, entre comillas, no tiene salida. Y la mujer que tiene cuatro muchachos, un marido que tiene un sueldo básico, ¿verdad? Mínimo, y que se la busca por ahí, la mujer cuidando a estos muchachos en la calle. El hombre hace todo lo que sea. Viene borracho, viene con los chelitos del sueldo mermados. Y a última hora, con las demandas de la mujer, él decide golpearle. La mujer se pregunta, ¿para dónde me voy? ¿Qué hago yo con estos cuatro muchachos? No le voy a tirar a estos cuatro muchachos a mi familia, porque la familia también presenta ese mismo déficit. Y a lo mejor la familia no le da el suficiente respaldo para que ella tome esa decisión. Y aunque quisieran dárselo, tienen una casa con dos habitaciones, donde ella, la muchacha sabe que ella vivía en esa circunstancia. Ahora va a llegar con cuatro a pesarle a su familia. ¿A dónde tira? ¿Se va a prostituir? Claro. ¿Verdad? Y el hombre, en otro escenario, el hombre va a decidir tirarse a robar. Yo conocí una situación complicada de una muchacha que era rica, rica, que vivía con un tipo rico, tenía otro lindo en el mundo. Y de repente, la muchacha quedó sin cheles. ¿Sabe qué? Loca, estaba en el 28. Bueno. No resistió. Porque no es lo mismo subir el ascensor que bajarlo. A veces tú te encuentras con una gente que va en un ascensor paralelo. Tú vas en el quinto para el 18 y él viene el 18 y se encuentra en el quinto. O sea, tú subiendo y él bajando. No es lo mismo. Y cuando es la madre que le dice, pero búscate un tipo que sirva, mira a ver cómo tú logras cuadrar con una persona que te ponga en buena, que te ponga bien. Y un paréntesis para señalar algo que es lo que dijo Darío. Y esto me lo envió una persona esta mañana. La felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando disfrutamos lo que tenemos. Así es. Y yo pienso que el disfrute no tiene que ver con la cantidad de cosas terrenales. Por ejemplo, hay personas que, bajo un esquema de pensamiento, se sientan frente a un plátano con aceite y levantan las manos al cielo y adoran a Dios. Comentamos al principio del programa de que la Biblia establece, me parece que en uno de los proverbios, que es preferible un pan duro en paz. Así es. Que un filete. Eso sobra. Claro. Y tú sabes que el apóstol Pablo declara en una de sus epístolas sé tener abundancia, sé tener escasez. Dice, en todo y por todo, el Señor me ha acostumbrado, el Señor me ha aprobado, el Señor me ha bendecido. O sea, me siento satisfecho. Y por usar, verdad, un personaje que viene de la iglesia católica, la monja Teresa de Calcuta, llegó a decir en una oportunidad, puedo estar en un lugar muy humilde y puedo estar en un palacio. Lo que me interesa es si Él, Jesucristo, fue quien me puso ahí. Es decir, poder glorificar a Dios cualquiera que sea la situación. Y yo pienso que cuando tomamos esa actitud, atraemos cosas buenas de parte de Dios porque también, mira, hasta los perros perciben el enojo silencioso de una persona. Y tú llegas a una casa con un enojo y el perro te ladra. Es un asunto espiritual. La gente, la gente que no entiende los asuntos espirituales, niega este tipo de cosas. Pero esa misma situación, por ejemplo, una mujer enojada que le echa, que trata bien a las flores, pero una mujer con enojo, con rencilla, las flores se le dañan. Se marchitan. Se le marchitan. Eso es cierto. ¿Entiendes? Eso es cierto. Entonces, tenemos un ecosistema preparado para el amor. Y el que siembra yuca se le sale dura. Se le sale dura. Y amarga. Y amarga. Pero que tenga cuidado, a veces dejan los palos la yuca metida ahí y sacan la yuca de abajo. Entonces, pastor, quiere decir que hay gente que tiene todo el dinero del mundo y todas las razones para que la felicidad les rodee. Sin embargo, no es así. Claro. Quiere decir que la felicidad no está supeditada al dinero. Bueno, ahí tú tienes... Bueno, ahora fueran felices los ricos. Tú tienes, por ejemplo, en nuestra generación hemos visto muchos artistas de Hollywood suicidarse. Claro. Que tenían todas las razones de fama, ¿verdad? y de dinero y acceso a qué no tendrían y se suicidaron. Sí. Y su infelicidad los lleva a veces hasta hacerse homosexuales. Claro. Después de haber vivido experiencias enormes, grandes cantidades de de historia con mujeres terminan en los brazos de un hombre. Claro. Y aprovecho. Y lo de los países nórdicos, gente con todos resueltos y los índices de suicidio son enormes. Enormes. Claro, porque al final, al final, hay una palabra, bueno, yo voy a decir dos cosas, déjame ver si tengo el tiempo. Sí. Ok, sí, tenemos el tiempo. Una, es que este libro, la gente se pierde de este tesoro porque rechaza, ¿verdad? Como verdadera esta palabra y como venida de la boca de Dios. Mira, en el texto de Romanos, en el capítulo 1, la Biblia declara lo siguiente, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios y ser necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos y dice así, por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias, en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La retribución debida a su extravío, una de las cosas que tiene uno es la destrucción del concepto de familia en sí mismo que a ellos les daña. El índice de presencia de homosexuales entre los psiquiatras y psicólogos es por lo menos 5 a 1 5 a 1 entre los jóvenes no homosexuales o parejas heterosexuales es por lo menos de 5 a 1 y además el índice de enfermedades ¿verdad? propias del uso de partes del cuerpo del uso indebido de partes del cuerpo contradiseño genera una cantidad de enfermedades que provoca una tasa de mortalidad alta entre las personas de ese tipo. Yo quiero como entenderte asunto dice que hay mucho que hay una cantidad de homosexuales que son de esa carrera como de la relación de que habló de 5 a 1 entre psiquiatra y psicólogo si 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 es decir tu tienes gentes que de repente se ven atrapadas porque la gente pasa por alto el elemento espiritual de la relación homosexual el elemento espiritual de la relación homosexual es tan terrible que en mi pueblo un hombre que mató a una persona el esposo de Casilda se cayó preso y de la prisión vino amanerado se le complicó la vaina claro porque en los centros de donde hay grupos de personas del mismo sexo se convierten en centros de transformación de apetitos sexuales porque un hombre llega a un momento en donde comienza a enamorarse de otro hombre lo que necesita es resolver un problema sexual se van regularmente a los extremos o sale muy creyente o sale muy más perverso que como entraron claro va a depender de al final de los fundamentos de hogar que esa persona tenga y también va a depender de si tiene la oportunidad de ser abordado por una persona que le predique el evangelio y Dios tenga misericordia todo está sobre la base de un como el filo de la navaja porque hay muchas consejeros sexuales que se escuchan en la radio y en la televisión mire que que femenino ese escenario hombre otra vez mire 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 que femenino adornado y todo yo tengo una botella llena de agua que yo la voy a llamar consejeros sexuales y como se llama de esta gente que vive educando supuestamente a la gente y todo lo demás los terapeutas los terapeutas que dicen cualquier cosa y plantean cualquier cosa no cantinatura y todo lo demás y eso no es problema que claro es una abierta para baile nosotros venimos de un sistema que ha venido perdón inclusive plantean instrumentos modernos que si tienen tres baterías que no tienen tres baterías y todo ese tipo de cosas si sabe mucho lo plantean todos los días en la televisión claro ya eso se hace público claro pero mira en la sabiduría de Dios una de las cosas lindas de la sabiduría de Dios que la podemos ver en la relación matrimonial es el apuro del deseo sexual el apuro del deseo sexual nos lleva a negociar tú tienes que hablar con tu mujer porque porque es que estoy desesperado yo hablaba yo hablaba decía lo del papa y entonces tú vienes ahí vieja vamos a resolver el problema que tuvimos vamos a hablar pero tú no quieres resolver el problema tú quieres resolver tu problema pastor hasta en los animales se dan condiciones eso no es todos los días yo estuve viendo un programa en History Channel estuve viendo un programa sobre el apetito sexual de los caballos cuando eso se lleva a cabo bueno cuando la yegua está en celo si que su produce una hormona produce un olor claro que es el que excita miren la como opera eso y las mujeres en la cercanía de su proceso menstrual en esos momentos ese líbido se dispara con el proceso hormonal y el hombre no necesita no necesita el proceso hormonal el hombre vive en ráfaga generalmente oye el pastor que lo vive en ráfaga como que decía a los a los a los boy scout siempre listo ya esa es la consigna la consigna a los becados siempre listo el hombre está bueno que bueno estamos en este tiempo de recordar el advenimiento de jesucristo y decir solamente que vuelve cristo viene pronto nosotros también mañana regresamos al a partir del mediodía para otra paradita de las 12 buenas tardes buen provecho la paradita de las 12 que huele esta paradita la paradita de las 12 que huele esta paradita nada no 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 yo